Así es Carolina, dándole seguimiento a las diferentes manifestaciones que se están llevando a cabo aquí en la zona norte del país. Informamos de una marcha que salió desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula por parte de universitarios. Y en estos momentos pues ya han llegado hasta el Boulevard del Norte. Y vean ustedes, se han situado exactamente bajo el puente, aprovechando la sombra. Ha llegado la Policía Nacional, pero los jóvenes han decidido pues dejar una trocha para que el acceso vehicular se pueda dar. Ellos habían traído pues una buena cantidad de llantas, pero hemos observado que todavía pues no las han incendiado o ya no las piensan pues incendiar. Así que en este momento todo lo que es el Boulevard del Norte, a la altura de este sector del puente que da ya para el sector de viveros, hay un gran congestionamiento vial, los jóvenes como les digo se mantienen aquí en este punto. Mientras tanto otra buena cantidad pues simplemente decidió abandonar las instalaciones de la universidad porque como informamos en el primer contacto, ante no poder cerrar los portones principales debido a la vigilancia y a que estos se encuentran encadenados, se fueron cerrados los diferentes edificios por lo que ya quedaron pues suspendidas las clases. Pero nos vamos a mantener al pendiente a ver qué es lo que ocurre ya en horas de la tarde. Así que en este momento hay una manifestación de estudiantes, hay paso por una trocha, pero obviamente el tráfico vehicular es bastante pesado. Mientras tanto vigilancia de parte de las autoridades policiales. Nos mantenemos al pendiente compañeros, si se da algún tipo de detalle referente a esta noticia que amerite informarlo. Con el Toro Mejíbar, volvemos a estudios.